Grupo de Oro Presenta La explosión de un tanque de gas en la casa número 82 de la calle María Rodríguez del Toro de Lazarín provocó la movilización de bomberos municipales y protección civil estatal, quienes controlaron el incendio evitando que otros tres depósitos de combustible que estaban juntos se quemaran. Gracias a que los habitantes de la casa contaban con extintores, el fuego no se propagó por lo que no hubo personas lesionadas ni daños materiales de gran consideración. Mientras que los cuatro cilindros fueron trasladados a las instalaciones de protección civil. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Karen Becerril, Agencia Cuadratín.